¡Suscríbete al canal! ¡Perdonad! ¿Interrumpo algo? ¿Pero qué demonios? ¿Quién se atreve a interrumpir el Crap Pack? Pues no te queda otra que competir, pequeño ganso. Ha llegado el nuevo Contriptante. ¡Que empiece la prueba! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, esto no sé por qué. Me acaba de recordar un poco a Hollow Knight. ¡Habby Machingan! ¡Ah! ¡Eso es lo que hago ahora! ¿Me ha dado? ¡Me ha dado! ¡Qué cabrón! Lo que pasa es que solo tengo... Que tengo... Tengo tres... Bueno, más... ¡Ah, no, no, no! ¡Que se recarga! ¡Qué buena! O sea, puedo lanzar bombas. Mira. Pero... Pero se gastan y tengo que esperar que se recarguen. ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Hostia, chaval! Luchas bien, pequeño ganso. A ver si eres capaz de ganar al Crap Pack. ¿Quién es Crap Pack? Que me lo cargo ahora mismo. ¿Dónde está? ¿Quién es? Es como un rayo que cuando dispara una vez... Como que... ¡No, mira! ¡Dios! ¡Este arma está rotísima! Si disparo bien, esta arma está... ¡Un falle rota, eh! ¡Gansosaya! ¡Es igual! No pasa nada. Vale. Se opone, se opone, se opone. ¡Bien, bien, bien, bien! Lo que pasa es que ahora ya no... Eh, ya no pego gritos. Ahora ya... Espera, que tengo siete balas. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Machingon! ¡Buah! El de los rayos. ¡Buah, los rayos, los rayos! ¡Mierda! Tengo una vida, tengo una vida, tengo una vida. Por favor, aguanta. Me sorprendes, Mighty Ghost. Han llegado más lejos que muchos. Pero el Crap Pack aún no ha terminado. ¡Bam! Tírame lo que quieras. Yo puedo con todo. ¡Buah! Me da toda la vida. ¡Bam! ¡Bam! No quiero gastar todas las balas. Todas las necesarias. ¡El super ganso! Ahora, ahora. ¿Durará eso siempre? ¿Puedo comprar algo, no? No, todavía no. ¡Hostia, la musicote! ¡No! ¡No les he pasado! ¿Qué me dices? ¿Desde el principio estamos locos? Hay que hacerlo desde el principio. O sea, es toda una tirada. Es una tirada entera. Vale, pues hay que hacerlo desde el principio. ¡Cabrón! Va a ser jodida esta pantalla. Sobre todo cuando salgan estos. Si me compro un vehículo, igual no tanto, ¿eh? Si me compro un vehículo, igual yo no es tan jodido, ¿eh? Dios, es que está muy guapo el juego, tío. ¡Pum! Vamos por el vuelo. Ahora me pica lo dejo, macho. Ahora no, ¿eh? No vamos a comprar todavía a él. Todavía no hace falta, ¿eh? Más adelante. Ahorramos, ahorramos. ¿Qué es necesario? Si, en total, ¿para qué voy a gastar en balas? Super Saiyan, por si acaso. Vamos a coger esa vida. Bueno, espera. No le voy a coger la vida, porque... Es una manía... Es un poco tonto coger la vida ahora. Vale, ahora sí. ¡Dios! Me he viciado ahí, ¿eh? Tengo 18 balas, ¿no? Es que no le doy tiempo ni a salir. ¡Dios! Mierda, coge... Bueno, no pasa nada. Bueno, aquí, aquí, aquí llegamos. Aquí llegamos. No voy a besar todavía la furia. ¡Ahora! Vida. ¡Dios! ¡Esa bola eléctrica, chaval! ¡Dios! ¡Esa bola eléctrica! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hay vida toda, hay vida. Y hay una de vida ahí. Hay una de vida ahí. No pasa nada, no pasa nada. ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Cabrón! Mara mía, la tengo que dar, por cojones. ¡Toma! ¡Súper Saiyan Pat! No sé por qué digo pato. Es como si fuese pato. Que es cuando es un ganso. Especial canon, ¿eh? Bravo, tu talento me emociona. Tendrás el honor a luchar. Contra mi campeón número uno. Skidding. ¿Quién es Skidding? Ahora es gigantesco, así que me lo voy a venir. Ah, Skidding. ¿No? Algo tiene que hacer, ¿eh? Skidding, no me jodas. Algo tienes que hacer, ¿eh? Skidding. ¿En serio el combate con Skidding es así? Como que me quiere dar, pero... Pero... Mira, me pongo en furia. Ya verás que me voy a repetir de ponerme en furia, ¿eh? Me voy a repetir de ponerme en furia, ¿eh? Es que me lo voy a venir. ¡Imposible! ¡Eres el nuevo campeón! Mira, un rango B, claro. Es que me... A ver, me ha matado, ¿eh? Pero un rango B, ¿eh? Pero un rango B, ojo. ¿Ha aparecido un nuevo compañero? Me ha aparecido el E... Ojo, es que lo he quitado rápido. No. Pero vamos a poner al cerdo, que no he puesto al cerdo, tío. Me han quitado el cerdo. Por cierto, armería. ¿Por qué? Y activo estas cosas. Cuando esquives ataque, se llena... Venga, va. ¡Ay! No puedo ponerlo más. Venga, vamos a dejarlo así. Vamos 22%. Yo creo que... Dos pantallas o tres pantallas por episodio se puede hacer, ¿no? Por no hacerlo largo. Llevamos ocho minutos. Y solo he hecho una pantalla. O sea... Entre dos a tres pantallas depende de lo largo que se haga. ¿Eh? Hemos aterrizado muy a gusto y muy bien. Cosi, ¿me recibes? Esa señal de socorro que vino... Que vimos venir a... De esta base. Parece que está abandonada. Ten cuidado. Y por eso hemos aterrizado tan... Despacito. ¿Eh? Hostia, 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 hostia. Bueno, hace referencia a alguien esto, ¿eh? Esto es... Literalmente es referencia a alguien, ¿eh? Pensaba que iba a morir. Gracias por sacarme de aquí. Los... Los bugos atacaron la estación. ¡Qué desastre! Activé la señal de socorro antes de que me envolvieran. Anun, capullo. Gracias por venir. Tienes que ayudarnos. Se han llevado a todos mis amigos. Pero creo que aún podemos rescatarlos. Bueno, es que él no sé qué iba a leer. Mírame a mí. Yo he sobrevivido. Lo mío dentro de este cabullo. Hay un problema. Sin embargo, los generadores es que dan energía al tren. Se han desactivado. Y tanto como tú como yo sabemos que la sala de generadores no esperará alguna sorpresa. Pero no podemos quedarnos aquí inmóviles. Debemos ayudar a mis amigos. ¡Vamos! ¡Ah, mira! Claro, ahora tenemos un conejo, ¿no? Como compadre. Qué bueno. Cabrón. Alguno me da... Hostia, son grandes, ¿eh? No he ido a coger dos. Con uno vale. Ok. El problema es que tengo que gastar como un par de tiros. Bueno. ¡Ajai! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que puedo volar! A la siguiente me matan. Uy, iba a decir. A la siguiente me matan. ¡Eh, eh! ¡Cabrón! Vale, espera, espera, espera. Ahí, ahí. ¡Ahora! ¡Yeah! Una bebida, amigos. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Que me ha asustado, me ha asustado. ¡Joder! Genial, ha vuelto la energía. Ya, pero... Vale, hay que volver. Con uno de vida. No quiero morir. ¡No, no, no! ¿Qué me da? Perfecto. ¡Yet! Se supone que hay que volver, ¿no? Vale. Tío, es que tengo que gastar vidas. O sea, tengo que gastar balas. Es por aquí, ¿no? ¡Eh, mira! Es un gato el que teletransporta las cosas. ¡Ah! Bueno, estoy consiguiendo muchos logros, ¿eh? Pero... ¿Me tengo que meter aquí? ¿O dónde tengo que ir ahora? ¡Ah, vale, vale, vale! Que he encendido para... Bien, tomemos el tren hasta las excavaciones. Esto es muy alien, ¿eh? Literalmente muy referencia a alien. El segundo igual... Me recordaba la película de John Carter, ¿puede ser? El coliseo ese de John Carter. No sé si sabéis cuál digo. Una película de Disney. Que es bastante buena. Pero que... No sé. La gente no gustó. Guus, si me recibes, veo que has encontrado la excavación principal. Detecto la presencia de muchos bugos en esta zona. Ten cuidado. Yo tengo a mis compadres. Hostia, hostia, hostia. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado con las... Cuidado con las abejas. Eso. Eso. Brama, brama, patito. Brama. Hostia, que estos... ¡No! Disparan. Otro más. Pero me acompañan. ¡Eh, que me acompañan! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno me acompañan! Me gustaría una bebida, eh. No voy a mentir, eh. Me gustaría que me dieran una bebida. ¡Uh! Casi. ¡No! Me salió de la nada, güey. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Tío. Es que no me ha dado vida, tío. Bueno, coge la heavy machine, amigo. Te la vas a necesitar ahora. ¿Son ellos que saltan o...? No, son que disparan, ¿no? Han bajado ahí. ¡Eh, tío! ¿Por qué me ha golpeado? ¡Ahora me dan vida! ¡Qué guarros, ¿no? ¡Qué guarretes, ¿no? Necesito la vida, eh. La verdad es que os podía matar perfectamente. Me dais vida, eh, cabritos. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Mira, ahí ha habido otra vida. ¡Purru, purru, pum! Me encanta, tío. La música es buenísima también, eh. Que la he bajado un poco. La he bajado un poco porque si no, no me he escuchado a mí mismo. ¡Hostia, que son enemigos! Que no me lo voy a venir. Que pensaba que eran aliados, ¿sabes? Yo he dicho, wow, ¿han caído aquí? Nope. Nope. Machingan. ¡Eh! Cuando se mueren, vuelve. ¡Hostia, que esto no queda! Vale, tenemos dos caminos. ¡Cabrones! ¡Me los han dejado aquí! ¿A dónde vamos? La eléctrica. La eléctrica. ¿Qué hay por aquí primero de todo? No, espera. No, mierda, me encerré. Vamos para allá. Vamos para aquí. Que no, que no, que no. Aquí tiene que haber algo. Lo que pasa es que no sepa a dónde ir. A no ser de que haya diferentes zonas para las que visitar. Que puede ser. Me has puesto palote. ¡Me has puesto palote! ¡No me lo creo! ¡Referencia a Gurrelagan! ¡Gurrelagan! Literalmente, porque es muy parecido. Solo que, a ver, la esta de Gurrelagan no hace esto, pero bueno, no pasa nada. Hacemos como que hace, ¿vale? ¡Dios! Me estoy poniendo bastante capazurro con este juego, ¿eh? No pasa que me rompan el traje No, no, ven aquí Ahora, adiós compadres Que quieto Nada, nada Pensaba que se podía ir por ahí Ven aquí, cerdito Pues nada, pues te quedas Mira, se ha quedado, antes subió el cerdo Pues ahora se queda el cerdo abajo, adiós Adiós cerdo Porco de los cojones Tiene que haber un jefe interesante aquí ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Un cañón, ¿no? ¡Cañón! Este traje está un poco roto, ¿eh? Lo que pasa es que Se complica, ¿eh? Atacar aquí, ¿eh? Tío, esto me ha pegado Vale, no pasa nada Parece que las tropas del Raid Boy también están mirando esta zona Si activas la señal Si activas la señal te mandaré un vehículo ¿Esto es una señal? ¿Esto? No me has mandado nada ¿O el vehículo es esto de aquí? No, no creo No, porque hay más de uno ¿Y para qué quiero yo un vehículo? Miren lo que tengo en mano ¡Oh! ¿Qué sabéis? ¿Qué bajabais? No pasa nada ¡Buah, buah! ¡Cañón, cañón! Ya está Ya está ¡Bum, bum, bum! ¿Pero qué queréis? ¿Que podéis parar aquí al gansete? 18 balas Ah, pensé que me seguía Pensé que me iba a seguir ¡No! ¡Vida! 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 ¡Es el superpoder! ¡Corre! Vale ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Se va a gastar! ¡Va, chinga! ¡Que no! ¡Va, otra, ma, chinga! ¿Los he matado ya? ¿Los brazos? ¿En serio? Tiene que haber un jefe Un jefe Tiene que ser una especie de... De gusano alien Había un bichito Pero que justo debajo mío ¡Qué cabrón, ¿no? El mierda seca ese, ¿no? ¡Buah, vida! Antes no me daban vida, ¿eh? Ahora no paran de darme vida, ¿eh? Uno de estos colegios Como compañero podría andar, ¿no? Jefe, ¿no? El cerdo está como Bueno, yo aquí... A mí no me ha pasado nada Jefe 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 ¡Arriba, gente! En el ojo En el ojo, en el ojo Dame Hay que darle justo en el ojo, tío Tampoco es muy difícil, ¿eh? O sea, que mis compañeros Sufren más que yo Ah, no va para arriba ¡Eh, eh! Está ¡Buah! Una bebida Una bebida No me lo creo Una bebida ¡Eh, eh, eh, eh! Este ya está un poco más complicado, ¿eh? Más que los otros, ¿eh? Más que los otros Este ya sí Este ya sí Que me cierra Si activo el super Estaría guay Estaría guay activar el super Estaría bastante bien ¡Súper ganso! Palizo 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 Toca para abajo Cae para abajo, compadre No, no Ahora no te muevas No te muevas ¡Eh, eh, vida! ¡Gamoni! Aléjate Estos son de los que luego caen Y te matan Pues acaso, oye Una C Pero solo muerto una B ¿Por qué? Ha aparecido una mejora de la armería Vamos a ver qué mejora Vale, tus disparos flotan O sea, tus disparos flotantes Serán más vigorosos ¡Megaganso! Podrás cargar tu disparo estándar O sea, que ya tengo ahí Yo quiero Quiero desbloquearme Estos Ah, tus hijos se quedan en casa No hay manera de saber Cómo se desbloquean ¿Cuánto llevamos? 29% Tuttle no entra ¿Cuánto tiempo llevo? 22 minutos Yo creo que hago dos pantallas Dos pantallas por episodio Más o menos Si veo que alguna pantalla Se queda más corta O más Pero me ha gustado Me gusta, me gusta El juego del ganso, tío El juego del ganso Estaba mejor que el antiguo juego del ganso Que a mí me parecía una chorrada Pero bueno No sé cómo se pudo tener tanto bombo Esto sí Esto es mucho más divertido Frenético Rápido Si tuvieran dos jugadores Si tuvieran Tiene un modo dos jugadores Pero tú controlas Lo que va siendo el compañero Cosa que te hace invencible Algo así como Tales En el Sonic 2, ¿no? Yo digo Como otro ganso, ¿no? Un segundo color Estaría guapo Estaría guapísimo, tío Pero bueno Sin más Nos conformamos con esto A mí me mola Me gusta bastante Y doy gracias Que me cedieron la clave Nos Vemos ¡Gracias!